La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Como ya lo vimos, el comandante se trasladó a Cuba, esperamos que nuestros hermanos también hagan el trabajo como siempre lo han hecho y que mi comandante regrese y retorne con más fortaleza que siempre, porque lo seguimos esperando. Quita un pueblo en la calle esperando por el camarada.